Esta mierda que tenemos en la cabeza, tanto como el feminismo, todos esos conceptos que íbamos teniendo, nos tienen amermados. Yo voy a coger, mira, con las cosas del feminismo, yo el otro día, en un hospital, llego a la puerta, voy corriendo porque estaba cerrándose el acceso, estaba yo solo. Y yo a la muchacha que venía, pues puse la mano para que entrara, la paré para que viniera, y va a entrar, y se cerraba la puerta, va a entrar, no, pero salte tú que entres yo, ¿cómo? Salte tú que entres yo que me siento más aguda si no estás tú, ¿cómo? ¿Cómo? Pues me quedé rayado, y dejé que se cerraba la puerta y me fui, pero tuve un momento de decir, me voy para afuera, y la dejo que entre ella, dudé, dudé, no supe qué decir, y eso es del mermamiento que me han metido en la cabeza de que no se le puede decir nada a la persona. Digo, a ver si estoy pareciendo en tapa vento, tapa vento, que te voy a coger del pelo y te voy a despeinar, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es por haber contestado, vete a la mierda, eso es por haber contestado directamente, mira, si no quieres subir, no subas. Pero no sabes cómo hacerlo, porque si tú ahora dices... Es que si le dicen pete a la mierda, igual ya es una agresión, ojo. Claro, es que soy una agresión. Ella, sin decirte, lo te está diciendo, me das miedo, quiero subir sola, no me fío de ti. Me está llamando a violador, me está llamando a pasador. Claro, te está cuestionando, en plan, no me fío de ti, te está diciendo que no se fía de ti ya de primera, que lo puedes pensar o tal, pero lo puedes decir de otra forma, en plan, bueno, sube tú, no, no, tranquilo, sube tú, ya subiré yo. Claro, puedes enmascararlo como quieras. No puedes, eso no es correcto, no es correcto, yo creo que no es correcto. Lo puedes enmascarar como quieras, no, pues no apetece, luego subo. No, pero eso, pero ¿y la mierda que le han metido a esa chaval en la cabeza? Para que en un hospital público, para que en un sitio público le digas a un hombre con barba gordo, que está dentro de un ascensor, que se baje él porque se siente más segura si no está él. La persona que caballerosamente te ha abierto la puerta del ascensor para que no esperes hasta que yo suba a la séptima planta. Sopla polla. Qué caballeroso, caballeroso no, caballeroso que tiene caballo, caballo. Ella que sabe lo que tengo yo. No tiene caballo, no tiene caballo. No sabe lo que yo tengo, no sabe lo que yo tengo. No tenemos caballo. Pero ¿y la mierda que le han metido a esa muchacha? Ya, ya, ya. Para que a mí, sin ningún pudor, a mí, me diga a los ojos, no me fío de ti, acosador. O no me fío de ti, posible violador, porque me lo está diciendo. Si no sube conmigo es porque me está insinuando que soy violador. Me está acusando ya directamente. O por lo que sea, yo qué sé, o por lo que sea. Tampoco te lo ha dicho, no sabemos. No, pero ¿cómo que lo ha dicho? Prefiero que te vayas, me siento más cómoda si no... Eso es, me siento más segura si subo yo sola. Bueno, vale. ¿Qué me estás diciendo? O sea, tú sí me puedes decir a mí libremente que crees o puedes entender que soy un acosador. Que bonito no queda. Eso, por supuesto, bonito no queda. Si a ti no queda nada bonito. Vale que no dice palabras, o sea, no pone etiqueta, pero tú ya sabes que te está etiquetando. O deja intuir. ¿Qué mierda le habrás metido a la persona esa en la cabeza? Para una persona de su edad, o incluso, yo no sé si era ella mucho más vieja que yo, me diga, le diga libremente, impunemente, que soy una persona no fiable. Ya ves. Y que te... ¿Qué le has metido en la cabeza? Sociedad, chaval, sociedad. ¿Qué le has metido en la cabeza? Sociedad se va... Se hunde el barco, chaval. Y que tú ahora, por ejemplo, no le digas, que le digas vete a la mierda de mala manera. Y usted qué polla se cree que hace así y está buscando la puta ruida. Ya está, ya está. Y ya era yo el que la quería meter en el ascensor. ¿Entiendes? Es que por eso no supe cómo actuar. No supe qué decir. No supe qué coger. Porque le podía haber dicho muchas cosas. Ya ve. Y estuve a punto de bajarme. Y digo, pero yo, ¿por qué me voy a bajar? No resulta curioso que en la época donde se supone que más leyes, más derechos ha conseguido la mujer, incluso superándolo del hombre en muchos casos, sea ahora uno de los países de los más inseguros, haya bajado 23 puestos en el ranking de España en el bienestar de las mujeres para abajo. O sea, que antes estábamos 27 posiciones más arriba. Vamos a tramontar la buena noche. No sé, me parece surrealista en lo que estamos viviendo. No lo sé. Buenas noches, tramont. Pero que no es por... Es que la putada, ya lo hemos dicho antes, pero que no es por culpa de los españoles. Bueno. Los españoles acatan las normas y los españoles duermen en los calabazos cuando alguien se lo dice. Ya ve. Mira, si esa persona... Bueno, no me voy a poner más. Pero si a esa persona realmente le hubiese pasado eso, no es mejor... Si realmente tuviera miedo... Y lo que te quiero decir con la construcción social esa que te estoy diciendo ¿De qué le habrán metido en la cabeza esa tía? Sí. Para evitar una... Si yo fuese verdad que fuese un acosador, si a mí me llama acosador a la cara y yo soy agresivo, la cojo del pelo y la arrastro a la cueva. Ya. ¿Qué cabeza cabe que tú, si te van a hacer un acoso, tú le digas... Con evitar decir no, no cojo el acensor. No, no, que yo bajo. No subo, no, no, que yo bajo. O que yo bajo o pasar de largo. No, 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 perdón, no cojo el acensor. Si tienes miedo de verdad, si tienes miedo de verdad que te pase eso, yo voy a eso. Porque si tienes miedo de verdad que te pase eso, lo intentas evitar. No confrontas con la persona a la cual la tienes miedo. Correcto. ¿Por qué era fácil decírmelo a mí? Porque... Correcto. Porque... Primero que no tiene miedo a que la acose. Seguro, totalmente seguro. Porque las mujeres no tienen miedo a que la acosen la hombre. Saben defenderse y saben quitarse de una situación como las que denuncian del autobús, de que te arrimas, no sé qué, no sé cuánto. O sea, la gente normal se quita, evita esos problemas. Entonces, a mí, cuando me dijo eso, tío, me quedé en shock, paralizante. Y me fui, me subí para arriba y me senté allí a que me llamaran MNR. Y yo decía, yo parecía que había cometido un delito.